Buenos días, en primer lugar, darle gracias a Dios por esa oportunidad que nos dio de despertar. Todos estábamos atenidos de que a la finca no le pegaban enfermedades tan fuertes como la arroya. Sin embargo, este año recién pasado, nos dimos cuenta de que hay tantas plagas, tantas enfermedades que afectan el cultivo y que es necesario que nosotros no solamente lleguemos a la finca a recolectar la cosecha, sino que veamos cómo podemos abonarla, cómo podemos controlar la enfermedad de las plagas. Y ahora pues yo veo que la gente, después de haber llevado técnicos del ICAPE a hacer días de campo, días con 55 productores en el campo que están aprendiendo, haciendo las cosas ahí, se han puesto a trabajar. Y nos hemos dado cuenta que no es necesario andar de agropecuario en agropecuario buscando productos químicos para poder tratar esa enfermedad, sino que nosotros mismos podemos hacer esos productos utilizando los mismos subproductos del café, como la miel del café, la pulpa del café y otras cosas, melaza, microorganismos de montaña y que los tenemos en el medio. Ayer precisamente anduve por Capucas, una cooperativa muy próspera, y ahí hemos llegado al laboratorio donde están haciendo todos esos productos que van a aplicar esta barbaridad de productores que llevan su café a la cooperativa. Y el lunes, si Dios quiere, voy cuatro días consecutivos a recibir una capacitación con otras personas de la cooperativa para aprender qué están haciendo y replicarlo nosotros en la cooperativa. Y es que, don Rosalillo, es algo muy importante, ¿verdad? Decirle a toda la población y a todos los productores de café, ya que vemos que están sembrando otro tipo de café, otra especie de café, ¿verdad? Y usó un café que tal vez no le afecta mucho a las enfermedades, pero es de muy baja calidad. No es que no le afecten las enfermedades, o sea, por ejemplo, mucha gente está sembrando y café noventa, lempira, que no es que sean inmunes a la enfermedad de la roya. Son resistentes, que es diferente, pero la roya siempre la afecta un poquito. Y si no lo afecta la roya, lo va a afectar la muerte descendente, la mancha de hierro, el ojo de gallo y otras enfermedades. Y esas variedades que la gente ha creído que son resistentes y que es la alternativa, tienen el defecto de que no dan la calidad en taza, el aroma, la fragancia, el cuerpo, la acidez, que el consumidor final está esperando el café que nosotros le mandemos para consumirlo. Entonces, la forma de tratar esa enfermedad, como le digo, es haciendo todo el trabajo que tenemos que hacer en la finca, como análisis de suelo, regulación de sombra, poden el café, atomización de foliares, encalar el suelo, o sea, mantenerse con diversas actividades en la finca para que la planta esté robusta y que no la agobian tan fácilmente las enfermedades. ¿Cuál es el apoyo que esta cooperativa está brindando a todos los productores del sector de Mercedes Ocotepec? En el caso de la cooperativa Cocamol, creo que fue el viernes, miércoles creo, tuvimos alrededor de unos 50 productores de café, socios y clientes, dándoles una capacitación sobre cómo aplicar los fertilizantes y qué tipo de fertilizantes van a aplicar en la finca, porque hay productores que da pesar, tiran cualquier fertilizante y no les funciona porque no es lo que la planta está necesitando, ponen otras cosas que no son el fertilizante adecuado. Y así como estamos convirtiendo la cooperativa Cocamol en una escuela para que cada semana pasen grupos por ahí a comprar productos de los que nosotros vendemos o a recibir alguna asesoría técnica de mi parte o de parte de los otros de la Junta Directiva que saben bastante de café, entonces ya ellos se van contentos que van a aplicar el producto correcto. Y mi obligación es ir a las fincas también para ver qué es lo que tiene esa plantación y qué podemos recomendarle, porque da pesar ver ahorita en las agropecuarias la pobre gente viene desajustada a comprar cualquier cosa y él trae una idea de qué comprar y le dicen no tenemos de eso, pero tenemos esto que es mejor. Ay, digo, qué pesar. Entonces la gente está gastando sus poquitos centavos en algo que no le va a ser productivo. ¿Cuál sería ese mensaje para todos los productores de café de toda la zona y también a los consumidores? En el caso de todos los productores de café de la zona, que ojalá que se organicen en cooperativas o que por lo menos a nivel de cada municipio o zona productora que organizen grupos para que vengan al ICAFÉ, al Instituto Hondureño del Café, que es la institución que está obligada a brindar la asesoría técnica a los productores para que hagan bien las cosas, ¿verdad? Y en el caso de los... Usted me ha preguntado sobre los consumidores de café, que empecemos desde casa. Ya no se puede permitir que si yo produzco buen café, tenga que estarme tomando el café de mala calidad. El mejor café que se produce en mi finca y en su finca y en la finca de cada productor tiene que cortarse, beneficiarse en forma y de ese café es el que tenemos que tomar. ¡Gracias!